¿Qué pasó en el jefe de Las Vegas? Bueno, ya sabemos qué pasó, pero para que nos expliques el efecto suelo. Cuando Carlos Sainz pasa por arriba de la coladera y rompe su chasis, se arma un desmadre. ¿Te puedo contar una historia? Dale, dale. El año pasado, que fue cuando... Todos estamos hablando de cuando Carlos Sainz desmadró su coche en la coladera de Las Vegas. Se pospuso una proje. Creo que se canceló una. Se canceló una y la primera se hizo... Se alargó. Me acuerdo, yo tuve la fortuna de haber asistido. Estaba con Fox Sports narrando. No, no sabes, ya eran las 5 de la mañana, güey. Ya ha sabido la gente. Y todavía había posibilidad de que hubiera... Era la práctica 2, ¿no? La que estábamos esperando. Te juro, ya eran las 5 de la mañana, güey. No me acuerdo si era tan tarde. Era tardísimo. Sí, como 3 y media. Y de repente, yo no sabía que Jorge estaba en Las Vegas. No, no estás ahí ya jeteándonos. Vamos a narrar la práctica 2 o no. No sé qué. Y de repente veo qué pasa. Mi querido George ahí de... Y no, fue el día siguiente. No, ya la canceló. Nos fuimos a dormir. Todos ahí desvados. Llegamos al día siguiente a la pista y me encuentro a Jorge. No, si te acuerdas que ahí te tope y te... Sí. Te pregunté y me contó todo el chisme. Estuvo súper interesante. Porque, lo voy a decir, la neta, aquí mi querido George salvó la tarde. Yo no sé cuándo se gastaron en Las Vegas, pero ahí le deben unas cervezas a mi George porque arregló el pedo, la neta. Y mi George, si nos cuentas cómo pasó todo, creo que estaría interesantísimo. Sí, a ver, trato de hacer lo más rápido posible. No, no, no. No, no, no. Lento. Con todo y la descripción del costal de arena en el lomo. Todo, todo. Todo. Increíble porque era el primer gran premio y es un premio hecho por Liberty Media, que es propio FOM. Ah, ellos fueron... Ellos fueron los promotores. Por primera vez, ¿verdad? Sí. Y entonces, como tú dices, tú salen a la práctica y el condado no permitió que se quitaran o que se taparan unas pequeñas coladeras que son las que les dan agua a los hoteles. Donde le puedes meter agua de emergencia a todos los hoteles. Son water oil, no sé qué cosa. O water supply. O sea, son para insertar agua. Insertar una manguera grande de una pipa o algo y ahí les pueden meter agua. Madre. Y estas son como de 20 centímetros. Son chicas. Entonces, nosotros, o sea, yo estuve porque era el primero. Cuando son primeros, me gusta ir para terminar de ver que todo esté bien. Igual estuve en Miami, que es otra anécdota muy chistosa. Cuando el pavimento creo que se levantó, ¿no? Sí, sí. ¿Qué se fue? ¿Qué se fue? ¿Qué se fue? Ah, ya. Se fue mi gran premio. No tienes prisa, ¿va? No. Ah, bueno. Entonces, empiezan a pasar los coches. Y ahorita ya hay una versión mucho más actualizada y con análisis. Pero la realidad es que el efecto suelo, como bien lo dices, no es que levantara las coladeras, sino que el efecto suelo de los coches iba pegándoles. Sí. Ah, ok. Entonces, bajaban tanto en esa recta que es gigante y que ahí iban a 340 o no sé qué locura. Entonces, iban tan pegados que le empezaron a pegar a las coladeras. El problema fue que le empezaron a pegar al concreto alrededor de las coladeras. Entonces, el concreto fue lo que le empezaron a romper. Las coladeras estaban perfectamente amarradas. Esta no se podía soldar, pero estaban perfectamente con una base abajo, que era una T, que no permitió que saliera. Pero estos empezaron a aflojar el concreto. Entonces, la coladera se empieza a mover. Pasa Ocón, creo que es el último que lo pasa, la medio levanta y es cuando llega Sainz y se le metió el coche. Sí, le he retirado. El impacto, bueno, casi me lo dejan. Sí, sí, sí. Porque se rasgó el asiento. Lo entrevistamos ahí a Fred Basuri y nos dijo que se rompió el asiento. Sí, sí. No es monocasco, el asiento. Así del no me mires. Sí, exacto. El hueco donde lo veías, decías, Alcantarilla, alcantarilla. Sí, si estabas bien o no, ¿no? Tuvimos suerte. Muchísima. Todos tuvimos mucha suerte porque hubiese sido una catástrofe en el primer Gran Premio de Estados Unidos, Vegas. Que fue muy criticado en su inicio. Sí, sí, no fue. Pero fue criticado ese día. Pero el resto del Finsman fue un... Fue la mejor carrera. A mí sí. Fue la gran carrera. Sí, a mí también. Divertísimo. Sí. Bueno, entonces empezamos a revisar y pues de esas coladeras había 100 en toda la pista. Entonces, lo que dicen, entonces llega un cuate. Ahí de Estados Unidos y dice, yo tengo un silicón que podemos poner. Le dije, entonces, todos voltamos y dijimos, no, digo, eso no. Se va a despegar. Digo, eso no hay manera. Entonces, abajo en estas coladeras había como una cejita y podías meter una tapa. No me digas por qué, pero se puede poner una tapa que sirviera como base. Entonces, yo le dije, no, rellenemos. Dije, es que es muy chico. Tú además eres ingeniero, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Construimos. Sí, sí, sí. No, no, o sea, sí, 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 construyen, o sea, algo sabes. Entonces, le dijimos, nos rellenemos. Dije, la bronca es terminar a tiempo, ¿no? Entonces, dijeron, se aclaró con la constructora y demás, que esto es lo más padre de esa anécdota. Entonces, la constructora, evidentemente, ¿quién construye en Estados Unidos? Pues, mexicanos. Ah, claro, claro, claro. Esa es la realidad. Entonces, todos decían, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Y de repente escucho a los detrás de la constructora y empiezo a hablar en español. Y dije, no, de aquí soy. ¿Qué pasa, güey? Entonces, le dije, no. Entonces, le digo, ¿qué hubo, carnal? ¿Cómo estás? Y se me queda viendo feo primero, ¿no? Y dije, no soy de inmigración, güey, tranquilo. Y de repente, ya que empiezo a plecar con él, le digo, oye, yo soy mexicano. Ah, yo también. ¿Dónde eres? Yo chilango. Yo también soy de Estapalapa y no sé qué. Y ya, vea, acabamos de trabajar ahí nosotros. Hicimos un teleférico ahí. Le dije, a nosotros... ¿Es o a las 3 de la mañana? Sí, sí, sí. No, güey, no sabes la madrugada. Le dije, pues nosotros hicimos el teleférico. ¿Cómo crees? ¿Por dónde pasaste? Le dije todo. Bueno, conocía, conozco perfectamente. Y me dice, ¿qué necesitamos? Dije, necesitamos echarnos esto. ¿Cómo ves? Le digo, ¿tienes algo para rellenar? Le dije, ahorita prendo la planta, carnal, y nos echamos en dos horas. Le digo, oye, pero tienes suficiente. Ahorita mando a traer todo. Entonces, de repente, traen un batallón como de... ¿Qué era? ¿Como el maestro de obra o el jefe de ahí? Como el superintente, como el capataz o el jefe o el gerente o algo. El que manejaba a toda la gente. O sea, ya sabes que está el jefe. Sí, sí, sí. Y el que encarga, pues este... Ahorita lo arreglamos. Y este cuate... El contratista, ¿no? Entonces, este cuate, en dos segundos, empezó a mover todo. Y empezaron a quitar todas las tapas. Y el proceso estaba padrísimo. Porque había tres camiones quitando tapas. Otros, dos camiones poniendo las bases. Otros rellenando con areta y otros asfaltando. Entonces, pero veías un... Claro que eso... Sí lo puedes ver en México, no creo que no. Pero Estados Unidos se pinta solo para eso. No son únicos en ese sentido. Entonces, veías un carrusel gigante. Coladera por coladera. Coladera por... Y lo terminaron en tres horas. Es impresionante. Y por eso pudimos tener la otra práctica.